Bueno, buenos días. Antes que nada, por ahí agradecerle a los medios sancarlinos la asistencia al recinto del Consejo para charlar un poco, dialogar, dado que ya pasamos el primer semestre del año 22 y queríamos por ahí informarle a ustedes y por intermedio a ustedes, a los ciudadanos sancarlinos, de lo que viene haciendo el Partido Alternativa San Carolina, todos los proyectos, todos los trabajos que venimos haciendo en este Consejo. También, a generar, obviamente como perteneciente al Partido Alternativa San Carolina y como presidente del Consejo Municipal, sentir el beneplácito de que hace ya dos, tres años que venimos trabajando de una forma muy excelente, con buen diálogo dentro del Consejo entre los dos bloques que existen, o sea, el bloque del Partido Justicialista, el bloque de Alternativa. Obviamente, bueno, por cuestiones que ya se saben, el oficialismo no tiene representación estos dos años en el Consejo, después de las últimas elecciones, pero bueno, estar muy contento por la forma en que se puede trabajar. El resultado de esto es que han salido muchos proyectos, de los cuales algunos ya han sido aprobados, que se han diagramado y realizado en forma conjunta entre los dos bloques. Por dar un ejemplo, a principio de año se ha hecho de una manera distinta, como no se venía haciendo antes, un proyecto que, si bien es ingresado por presidencia del Consejo, fue elaborado entre todos, entre los seis concejales, que es la ayuda económica de becas a los estudiantes sancarlinos, que ya viene desde marzo haciendo las entregas. También, otro ejemplo del trabajo en forma conjunta, es el proyecto de ordenanza de audiencia pública, que ustedes han estado presentes, con respecto al tema de la cooperativa. Se elaboró también, que ya fue presentado el proyecto de ordenanza para el aumento de la tarifa de la cooperativa de agua potable. Últimamente se ha trabajado, se ha elaborado, consensuado, y se ha, también entre los dos bloques, armado un proyecto de ordenanza, que va a ser tratado en las próximas reuniones de comisiones, dado por ahí unas situaciones irregulares, que vemos que somos testigos de que lleva a cabo el Ejecutivo, con respecto a algunos negocios particulares en San Carlos Centro, y lo que quiere, o lo que, digamos, pretendemos con esta ordenanza, es, si bien regular la música o el sonido dentro de estos negocios, que todos los negocios dentro del rubro estén igualados o equipativos, llámese bares, comedores, restaurantes, y cualquier otro comercio afín o similar, digamos. Por ahí, bueno, eso es lo que, digamos, a mí me pone muy contento que podemos trabajar en forma conjunta. Obviamente no todo es polo de roces, también hay roces, hay discusiones entre los bloques, pero siempre con buen diario y llegamos a un buen fin. No me quiero esplayar tanto por ahí, porque hay varias temáticas, y, bueno, mis colegas quieren también esplayarse en algunos de los otros temas. Bueno, gracias por venir a cubrir. Nosotros queríamos, del grupo de Alternativas San Carlinas, del equipo de trabajo de Alternativas San Carlinas, tenemos conformados subgrupos que vamos trabajando sobre distintas temáticas. Salud, tránsito, cultura. Dentro del equipo de la parte de salud, donde hay grupos trabajando, tenemos una temática, hemos presentado un proyecto en el que se hizo una ordenanza de capacitación, que se disponga la capacitación de RCP y uso de DEA, el distribuidor externo automático, para todos los empleados de las dependencias municipales de distintas jerarquías. Pero, en realidad, no solamente a los empleados municipales, sino que se haga extensa la convocatoria a todo lo que tenga que ver con instituciones educativas, culturales, religiosas, sindicales, y hasta las personas, cualquier ciudadano, en fin. Y la convocatoria también llevarla a la gente, por ahí que son los padres primerizos, que por ahí tienen alguna situación de sumo riesgo, como para saber cómo actuar en esa instancia. Nos ha pasado, a mí ha pasado a mí, y le ha pasado a mucha gente, por ser padres primerizos, tener alguna situación de riesgo, como para poder saber actuar. La idea es que sea en la extensa esta capacitación de RCP, que no sea algo eventual, como por ahí se viene haciendo últimamente, que por mes se hace una capacitación, sino que esté en agenda, que se trabaje anualmente, porque está comprobado que la capacitación, la práctica y el uso de RCP salva vidas. Mientras menos tiempo demoremos en la actuación de un paro cardiorrespiratorio, a una persona que esté sufriendo eso en ese momento, la reacción rápida está demostrada, que obviamente se salva vidas y puede tener menos secuelas las víctimas. Entonces, apuntando a eso, que todo el mundo sepa hacerlo, la mayor cantidad posible, que se haga un convenio con el municipio, con bomberos, que los bomberos están capacitados en este tema, tienen el equipamiento, tienen el lugar, ellos están trabajando, sé que están trabajando en agenda también con varias empresas e instituciones. Entonces, aprovechar eso, profundizar eso, para que se pueda llevar adelante. Cuenta con equipamiento, cuenta con los bomberos, cuentan creo que con dos equipos de frivilladores. Tengo entendido que la, como toda la Argentina y la Argentina, también tienen un equipo, estaría bueno que por ahí se pueda incorporar un equipo más en San Cabro, al ver tanto empleados municipales, desparramados en su jornada laboral, ubicando y abarcando distintas zonas, está bueno también que, al saber esa temática de reanimación, carioparmonar, pueden cerrar días. Y bueno, un desfibrilador podría estar ubicado en una zona de San Carlos, ajena a las que tiene la zona celda, como los argentinos y los bomberos. Debido también a la gran concurrencia de espectáculos públicos, privados que hay en San Carlos, con mucha convocatoria, entonces para esto vuelvo también que, un equipo esté preparado para este tipo de eventos. Así que bueno, apunta a eso la temática del proyecto de ordenanza. Después, con el equipo de trabajo, de la parte del área de cultura que tenemos de Alternativa San Carolina, hemos estado trabajando previo diálogo con la gente, con referentes y autoridades de la Biblioteca de San Carlos, Biblioteca Popular de Rivadavia, porque ellos hace un año y medio, más o menos, presentaron un pedido al Ministerio de Gestión Pública de la Provincia de Santa Fe, donde están viendo la posibilidad de, con ese viejo anhelo que tienen de tener su propio espacio de la Biblioteca. Entonces, estamos acompañando, se hizo una resolución, se declaró de interés ese trámite que ellos vienen presentando y luchando, ya hicieron varias presentaciones y pedidos a nivel nacional y en el provincial, y yo creo que con esta resolución que la hemos aprobado entre los dos bloques, es un documento más que tiene por ahí una firmeza y, bueno, puede ser que a lo mejor puedan obtener este financiamiento del plan Incluir, donde, bueno, este plan Incluir de Santa Fe, obviamente, son fondos para mejorar la infraestructura, accesibilidad y obras que están pendientes para terminar esta obra que está tan anhelada por la Biblioteca. Perdón por los ojos, pero... Así, bueno, seguimos con la área de cultura. No sé si vos lo tenías ahí. ¿Qué tal? Buenos días. Algo que nos hagan y nos amiguita, por así decirlo, es que todas las inquietudes que los sangralinos nos hacen llegar, tanto a nosotros como al equipo de trabajo que mencionó antes Ariel del grupo de alternativas, el 98% les diría fueron volcados tanto en proyectos como en acciones. La parte sociocultural por ahí, lo último que estuvimos trabajando fue una inquietud de muchos sangralinos del tema de los domingos en el Paseo Parque de que se le abra el acceso, por así decirlo, a emprendedores tanto de productos como de alimentos porque es mucha la gente que concurre los domingos al Paseo Parque y por ahí tenés que salir de la zona como para comprar algo para el mate o que sería también una buena oportunidad para los emprendedores, los artesanos para tener un espacio para decir los domingos bueno, ir con sus productos comercializar y mover un poco todo lo que es el producto hecho a mano en San Claudino tanto de alimentos como de cosas varias. Ya todo el mundo conocemos y conocemos acá quienes somos que se dedican a este tipo de cosas entonces la propuesta de todos los partidos después del consejo hacia el municipio fue que se haga una inscripción a emprendedores para que puedan comercializar los domingos en el Paseo Parque a libre demanda digamos que no sea algo algún puente o algo que el emprendedor pueda ir como, cuando pueda cuando quiera cuando lo desee a instalarse en el Paseo Parque a estar ahí los domingos a aprovechar la concurrencia de la gente. Un proyecto muy lindo que es una minuta de comunicación o sea es una propuesta que se le hace sobre todo al Ejecutivo para que se se siente a dialogar con los distintos establecimientos educativos para crear un mural de lengua de señas argentinas en todos los establecimientos porque lo aclaro es una propuesta que se hace cuando termina el receso escolar vamos a estar acercando a la institución una copia de la minuta que hemos aprobado en donde le sugerimos al Ejecutivo que se haga cargo sobre todo de la parte económica pero que después cada escuela lo trabaje bajo qué marco lo quiere hacer si lo quiere hacer simplemente pagar la mano de obra para que se haga que ese costo debería afrontarlo el Ejecutivo o si quiere solamente el material y que sean los chicos los encargados de como una propuesta escolar como una propuesta para trabajar en conjunto desde que años incluso cada establecimiento lo quiere hacer y si lo quiere realizar es una propuesta como dije para que cada escuela lo analice es algo muy lindo que yo lo he visto incluso me llevo unas fotos en los días de San Jerónimo donde está en un espacio público es una forma de impulsar a los chicos a chicos y grandes visualmente el alfabeto de las enseñanzas argentinas y bueno ir de a poquito empezando a meternos en lo que es inclusión esa fue realmente la propuesta otra cosa que se se ha estado trabajando desde hace dos años largos es el tema de de tránsito si un tema no menor en donde San Carlos está dejando mucho que desear muchos errores hubo muchos pedidos de informe hubo muchas propuestas nosotros humildemente una de las propuestas fue el tema de fomentar el uso de bicicletas así como un medio sustentable para no solo descongestionar todo lo que es el tránsito sino que se haga a partir de de una propuesta para que se vea un marco como corresponde con la creación de bicicleteros que se fomente desde los establecimientos educativos privados la instalación de bicicletas de salud para fomentar el uso de la bicicleta aquí dentro de la ciudad entre todos los los alcaldes los alcaldes los alcaldes ¿no? 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 Muchas gracias también de mi parte personal y desde el partido por el tiempo y el espacio que siempre nos ofrecen y bueno un poquito a modo de cierre también porque ya fueron hablando mis colegas sobre los proyectos presentados cuando los he escuchado y venimos charlando ¿no? al respecto en cada reunión que hacemos previa a las reuniones de comisión y a las sesiones la heterogeneidad ¿no? que caracteriza al partido alternativo de San Carlina de alguna forma se ve reflejada en cada proyecto ¿sí? ya sea minuta resolución ordenanza que venimos trabajando en el consejo hay proyectos presentados que están en tratamiento así que eso se hace mediante las reuniones de comisiones que nos reunimos generalmente los días martes ambos bloques que conforman y también hay muchos proyectos que ya fueron aprobados por lo tanto hoy son normativa ordenanzas como bien comentaban resoluciones que tienen que ver justamente es el reflejo de esta heterogeneidad que conforma el equipo con temas varios y que no solamente digamos con la cultura en cuestión de promover y fomentar sino también sobre todo de proponer políticas ¿sí? de Estado que ayuden a lo que tiene que ver a su vez con el departamento ejecutivo porque si bien es quien al fin y al cabo termina ejecutando llevando a cabo lo que uno pueda proponer desde acá que canaliza a su vez lo que los ciudadanos tanto cuando recorremos los barrios en campaña como ahora durante el trabajo nosotros manifestamos si bien son ellos quienes lo pueden llevar a cabo que tienen ese deber y también de controlar que se lleve a cabo nosotros lo que hacemos mediante los pedidos de informes como recién mencionaba es tratar de controlar a su vez ese control que el ejecutivo debería hacer y esa ejecución de las acciones que nosotros proponemos y bueno como habrán escuchado las temáticas son varias tienen que ver con salud con educación vial con esto que decía recién la concejal Frutos en relación al tránsito tenemos muchas minutas de comunicación que ya fueron aprobadas por lo tanto están vigentes y que tienen que ver con por ejemplo la instalación de reductores de velocidad el arreglo de algunas calles o ripios que tiene que ver con ciertas zonas algunas calles puntuales con determinadas intersecciones que quizás no son más céntricas y que quedan un poquito abandonadas por decir de alguna manera que tienen que ver más con lo que uno a veces le llama vulgarmente la periferia pero que no deja de ser como las zonas que están cerca digamos de López y Planes que está cercano digamos a la ciudad de San Carlos Sur también trabajamos mucho sobre Scalabino Ortiz Becky Elzó presentamos minutas varias principalmente con reductores de velocidad de señalización porque eso es otra forma de ayudar a prevenir y promocionar también la concientización que tiene que ver con el tránsito hay algo que también obviamente no podemos negar y que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana porque nosotros lo que presentamos es hacia el departamento ejecutivo canalizando las consultas de inquietudes pero hay una gran realidad que también nosotros como ciudadanos tenemos que ser responsables y conscientes en el manejo pero otra gran realidad es la cantidad de por ejemplo inspectores de tránsito que tenemos que hoy que sepamos digamos porque tampoco tenemos oficialmente como legislativo la información ni siquiera un organigrama como está conformado lo que tiene que ver con la municipalidad pero hasta lo que sabemos son tres y termina siendo ineficiente porque hay horarios en donde no tenemos por ejemplo inspectores de tránsito entonces en general los seres humanos somos hijos del rigor y a veces si no tenemos ese control o a su vez si está ese control si no se aprieta un poquito termina siendo ineficiente entonces también hubo proyectos que si no fueron de nuestra autoría como bien decía Claudio hay un diálogo continuo y horizontal con el partido del PJ partido justicialista entonces al tener mayoría también es muy importante porque acompañamos sus proyectos votando tanto en el tratamiento como para su aprobación y eso también es lo rico de este diálogo continuo que tenemos porque como siempre decimos uno acaba cambiando hoy estamos nosotros otro día puede estar otro santalino representando otro partido diferente pero que el tener mayoría digamos es importante porque uno las temáticas que creen que son importantes y donde la gente nos viene a hablar sobre eso nosotros hoy tenemos la cantidad de concejales 4 de 6 para trabajarlo y para aprobarlo pero siempre se estuvo trabajando lo que va de este año desde las últimas elecciones consultando compartiendo con el partido justicialista incluso como bien decía hay proyectos que han salido elaborados el espíritu del proyecto en conjunto y después bueno sin duda que todo lo que fue aprobado si no me equivoco fue por unanimidad así que también celebrar eso y hacer hincapié en esto que hablábamos de que tiene que ver con la cultura en estos proyectos de resolución o declaración también hicimos algunos aprobamos algunos mejor dicho que tiene que ver con acompañar acciones o cuestiones de personas de organización y también de personas locales por ejemplo en el caso del doctor Tur que publicó su libro sobre la inmigración italiana en la colonia de San Carlos también hemos hecho ese proyecto de declaración los 40 años de la gesta de Malvinas que también fue aprobado incluso bueno tenemos una leyenda en toda la papelería oficial del consejo que tiene que ver con este 40 aniversario y bueno todos los temas que siempre están candentes de alguna forma como tiene que ver con ruidos molestos que también el doctor Claudio que es el presidente del consejo lo mencionaba ese es un tema desde los años que estoy acá y todos coinciden los concejales también que han estado es un tema que siempre está vigente y que tiene mucho que ver con la convivencia ciudadana si bien uno propone y legisla y trata de hacer lo mejor posible para la mayoría digamos para el bienestar general hay cuestiones que se nos escapan por eso también es importante remarcar este trabajo en conjunto de los dos bloques porque digamos es muy difícil si no llegar a buen puerto en este caso fue puntual lo último que se trabajó más reciente que tiene que ver con como bien se decía bar y comedores que es una forma de que sea análogo para todos que sea equitativo porque si no siempre está esto de entre comillas se atrampitan las normativas en donde pero vos no entras dentro de esta categoría entonces te sancionamos te clausuramos lo que tratamos de hacer es equiparar de alguna forma mediante la normativa y bueno y rogamos y deseamos que se cumpla porque como bien saben todos nosotros acá aprobamos proyectos pero quien tiene que después llevarlos a cabo el ejecutivo municipal en este caso Juan José todos son interesantes los proyectos pero digo en cuanto al tránsito no se presentó nada para hacer algún estacionamiento o algo en el centro porque la verdad que es un caos el tránsito ahí muy buena tu pregunta Marilés porque hay varios proyectos presentados que incluso se están tratando los días martes de reunión de comisiones que tiene que ver con las dársenas justamente de estacionamiento sobre todo en la zona céntrica pero también en otras zonas donde por ejemplo está el club central el club argentino que no es bien del centro pero sí hay muchos presentados de años anteriores de concejales desde cuando yo todavía no estaba pero también ahora cuando van perdiendo estado parlamentario nosotros por ahí recuperamos también teniendo en cuenta las inquietudes de los ciudadanos recuperamos eso y sí fueron presentados sobre todo dárselos a estacionamiento que es fundamental también siempre está este tema de si se estaciona o no en calle San Martín entonces en relación a todo eso tratamos de unir criterio entre los dos bloques que conformamos el legislativo y ver cómo se puede hacer pero estamos en el mismo proponemos nosotros estamos siempre dispuestos las puertas están abiertas lo saben todos no solo como equipo sino como cuerpo pero de ahí en más una vez que se aprueba es el ejecutivo quien tiene que llevarlo a cabo y hacerlo cumplir justamente con este tema porque ustedes están hablando de proyectos aprobados y muchos ciudadanos saben que o mejor dicho no saben que por más que se aprueben en el consejo después los debe ejecutar justamente el ejecutivo y a veces dice bueno pero ustedes hablan de tal o cual cosa y eso después no se hace o no se ve reflejado ¿qué porcentaje aproximado de los proyectos que se aprueban se concretan es decir se ejecutan? Sí qué buena pregunta por ejemplo a ese tema de estacionamiento hay proyectos aparte presentados también aprobados que evidentemente no han sido nunca tenidos en cuenta por el ejecutivo el porcentaje yo diría que es muy bajo dentro de lo que termina cumpliendo el ejecutivo o los cumple de una forma distinta por darte un ejemplo puntual el tema del proyecto que contaba Ivana con respecto al paseo palco y los artesanos no lo tomó en cuenta pero ahora vemos que hay una publicación del que el domingo que viene o el otro va a haber paseo de artesanos en el parquecito norte o sea no lo toma pero hace algo similar a lo que nosotros le estamos proponiendo eso por ahí nos pone contentos también como consejo porque evidentemente le estamos marcando a la agenda al ejecutivo o sea no nos da el brazo torcer y decir bueno sí perfecto ese proyecto me interesa lo vamos a llevar a cabo pero vemos que por otro lado sí lo va haciendo y otra de las cosas es el tema de los animales no sé si alguna vez se presentó porque hay muchos animales en la calle poca responsabilidad de la gente que los tiene también pero en este tema en particular no hay nada que se pueda presentar mira hay que no recuerdo ahora el número pero hay una una ordenanza ya solucionada con respecto al caso de impermanencia de mascotas sobre todo donde reutiliza el tema de que el equipo no puede estar en la calle sin una correa donde la persona le saca pasear el animal lo saque con correa salga con su bolsita se había pedido en esa misma normativa el tema de colocación estratégica de contenedores de bolsitas para los residuos de los animales no solamente por una cuestión estética sino por una cuestión de salud porque nosotros acá nos sentamos a dialogar con los chicos de Ingaramo que son los que se dedican al paseo de mascotas que nos decía que por ejemplo los arenenos de los parques cuando hay desechos de animales ese animal puede tener algún tipo de enfermedad puede tener algún tipo de parásito el nene va toca se lleva las manos a la boca se lleva la arena la zapatilla a la casa entonces eso está regularizado nada más que nunca se hizo conocer nunca se hizo cumplir o sea como bien veníamos diciendo que nosotros lo que podemos hacer lo hacemos con respecto a tránsito hay muchas cosas que hemos pedido que hemos solicitado que hemos pedido reuniones para de última trabajar el tránsito en conjunto sobre todo para el tema de motos de cascos de escapes libres de los menores al volante de las maniobras que hacen los menores al volante entre los centros y no tan centro y no hemos recibido respuesta alguna nosotros más que eso no podemos hacer nosotros tratamos de toda la inquietud que llega lo que está en nuestras manos hacerlo pero cuando no hay respuesta del otro lado quedamos como en una balanza de la presencia como dijo Elina Terizoto reclamos de cordón puneta mejoramiento de río alumbrado riego un montón de situaciones eso ingresa mucho por mes entonces estamos trabajando eso y va a seguir ingresando porque salimos del casco urbano de la plaza y de la zona céntrica en un radio de 5 o 6 cuadras se notan esas falencias entonces estamos trabajando mucho sobre eso y bueno después el acompañamiento perdón el acompañamiento al partido del bloque justicialista con otros proyectos que ellos han presentado como el de bóndola local que hemos aprobado ha ayudado a salir adelante ese proyecto el pasaje 17 de octubre que es de una sola manora lo hemos acompañado porque era necesario o sea no teníamos que esperar que haya un accidente locura para que se den cuenta que esa mano tenía que ser única y bueno hace poquito presentaron un proyecto de un plan integral sobre seguridad y tránsito que también lo hemos acompañado que eso en base también a otras propuestas de años anteriores que no nos han contestado pedidos de informe nos han contestado entonces volvieron a presentar y lo acompañamos nos han contestado que no nos han contestado que no nos han contestado